Marta 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 Las fracas tienen complejos, las gordas tienen complejos, las patas tienen complejos, las altas tienen complejos. Quiero que sepas una cosa, me gusta tu complejo, quiero que sea dichosa, yo no quiero que te preocupe así de este modo por tan poquita cosa. Las fracas tienen complejos, las gordas tienen complejos, las patas tienen complejos, las altas tienen complejos. Marta verás que con el tiempo estando yo a tu lado se tiran los complejos, te quiero, tú tienes que creerme, confía en mi cariño y deja todo eso. Marta Marta Marta